¿Por qué ustedes lo pidieron? No, no estoy haciendo el típico escenario en donde el youtuber menciona que la gente pidió algo cuando en realidad pidió... nada. Se hizo una encuesta en donde asombrosamente esta opción arrasó por mucho con más de 700 votos en total. Neta, los amo chicos. Suscríbete y activa la campana wey. El día de hoy te mostraré 3 granjas necesarias en un survival. Pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes mencionar más granjas para una futura entrega en los comentarios. Si te gusta mi contenido te agradecería que me apoyaras con tu grato like. Suscríbete y activa la campana para no perderte de ningún video en el futuro. Ahora sí, comencemos. De las más sencillas granjas que existen hasta la 1.15 y además una de las más rotas del juego. Con una granja de pesca muy simple podrás conseguir de manera casi gratuita objetos como libros encantados muy chetos. Arcos encantados que no vienen mal para después juntarlos. Un montón de comida, name tags para tus mascotas o granjas de hierro. En fin, que puedes conseguir una variedad de ítems tan solo por estar pescando. Como mencioné en la 1.16 esto va a cambiar, van a cambiar las mecánicas de pesca. Pero si tienes un survival en la 1.15 para atrás te puede servir de mucha ayuda una granja de estas. ¿Y cómo puedo pescar sin tener que dejar presionado el botón Sparta? Bueno, pues simplemente tienes que aplanar F3 más T en tu teclado. Mientras mantienes el click derecho para después soltarlo y poder tabular. Si no funciona asegúrate que al teclear F3 más P diga que está desactivado e intenta de nuevo. Las granjas de experiencia son y serán esenciales para un survival siempre. Lo que estás viendo en pantalla es una granja simple con un spawner que puedes encontrar naturalmente por las dungeons del juego. Dependiendo del nivel actual de tu survival podrás hacer mejores granjas de experiencia. Por ejemplo, si inicias y te encuentras un spawner pues puedes hacerte una simple como la que estoy mostrando. Y en un futuro hacerte una de endermans que te otorga muchísima más experiencia en menos tiempo. Algunas granjas incluso requieren de ningún mob para darte experiencia. Además que son autosuficientes. A día de hoy se utilizan más para reparar herramientas con mending que para encantar. Debido a que de esto ya se encargan los aldeanos. Y eso nos lleva a nuestra siguiente granja. Cama, una valla, trapdoors y dos aldeanos además de alimento para estos señores es más que suficiente para que tengas una granja de aldeanos funcional. Hay muchas variantes para estas granjas así que quedará a tu elección cual construir. De cualquier forma, una vez consigas aldeanos en tu mundo básicamente es un GG. Ya que con estos señores tienes la posibilidad de conseguir todo un set de diamante encantado. Es decir, la armadura, armas y herramientas. Y todo esto a cambio de esmeraldas que puedes conseguir por simples y mundanos palos con otro aldeano. Más en específico, un Fletcher. Y por si te la quieres sacar aún más, puedes transformar a tus aldeanos maxeados en aldeanos zombie para después curarlos. Y así conseguir un super descuento para siempre en ese aldeano. Es increíble lo que puedes hacer porque básicamente te lo reduce un montón el precio. Y puedes sacar todo el diamante que te quieras prácticamente. Así que está super super roto. En la descripción encontrarás links hacia granjas temáticas de este video. Me gustaría muchísimo que les dejaras un comentario mencionando que vienes de mi parte si es que les das click a estos videos. Y antes de terminar este video me complace anunciarles que ya tenemos emblemas y emotes exclusivos para todos aquellos que gusten apoyar el canal al hacerse miembro del mismo. Uno de los varios beneficios al ser miembro del canal es que tu nombre aparecerá al final de cada video. Además de darte la bienvenida con una publicación personalizada en la pestaña de comunidad. Para aquellos miembros nivel entrenamiento y superiores serán especialmente mencionados al finalizar cada video que suba. Para más información sobre los diferentes beneficios de cada rango solamente tienes que darle al botón que dice unirse ahí abajo al lado de suscribirse y listo. Sin nada más que agregar, este sido Esparta y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.